de las Águilas de la América. Dionisio Estrada está con nosotros en SportsCenter para analizar lo que está sucediendo con la portería de las Águilas de la América. Dionisio Estrada, próximo partido de las Águilas frente a Tigres en el estadio universitario. Debe hacer Fernando Ortiz un cambio en la portería después de lo que ha sucedido. Escuchábamos ya el reporte de el América es uno de los cuatro porteros más goleados del torneo Oscar Jiménez. Dionisio. En el saludo, Michel, lo debe hacer, pero no por los detractores como tú, como Alvarito Morales y muchos más que abundan en el medio, más los aficionados. Lo debe hacer porque después de lo que pasó el fin de semana, yo ya no veo bien mentalmente a Jiménez. Ha sido blanco de críticas, alguna de ellas bien ganada, la mayoría de mala fe, y entonces eso le ha terminado afectando. En esta última semana fue blanco constante de críticas y críticas y críticas cuando porteros destacados en su momento dijeron fueron dos golazos del Atlas y mucha gente le terminó echando la culpa justamente al propio portero americanista. Después de que recibe sobre todo el tercer gol que se me hace que es donde tiene un error mayor y no el segundo, donde le pasa por debajo las piernas, que fue un potente disparo, donde la Jun se perdió la marca, donde Araujo no llegó a cerrar, Araujo se voltea en lugar de barrerse y por supuesto el impacto es violento y cercano y quizás por ahí lo justifica un poco. Y después el abucheo del público, sí, lo debe haber, insisto, no por las críticas de sus detractores y no porque realmente haya sido desastroso en la portería de la América, sino porque mentalmente le ha afectado todo esto a lo largo sobre todo de esta última semana, le terminó ganando el peso, le terminó ganando esa situación y entonces yo mentalmente, anímicamente no lo veo bien para seguir defendiendo lo que es la portería americanista. Aseguras Dionisio entonces que debe hacer el cambio Fernando Ortiz, el americanismo puede estar tranquilo con Luis Malagón en caso de convertirse de ahora en adelante por lo que resta del torneo en el arquero titular de las Águilas de la América cuando viene el partido contra los Tigres, Chivas, después en el calendario se le viene León, Rayados, Cruz Azul y Pumas, eso es lo que le resta enfrentar a la América, Dionisio. Mira, es que el americanismo más que estar tranquilo, pues este, pues vamos a ver cómo se comporta, no te puedo decir si está tranquilo, ahora Malagón es un gran portero, consideramos y me imagino que este en ese mismo canal están muchos colegas que es uno de los futuros de la portería de la Selección Nacional Mexicana, estuvo por supuesto también en lo que fue esa medalla olímpica de bronce ganada hace un par de años, entonces sí, desde que tiene cualidades, tiene talento, tiene características y que si sigue por ese rumbo y sigue creciendo, indudablemente que en los próximos mundiales será uno de los convocados por el técnico de la selección para para ser parte de los tres integrantes que componen la portería mexicana. Ahora, de que deben estar tranquilos los este aficionados americanistas, insisto, el tema no pasaba solamente por Jiménez, el tema muchas veces, o la mayor parte de las veces, terminó pasando porque en sector defensivo América no se comporta como se tiene que comportar. Emilio Lara hoy ni siquiera es titular al margen de que por ahí estuvo lesionadito, ya lo dijo César Caballero, ya le mandó el mensaje el tan Ortiz, porque se terminó mareando este a la altura de una tortilla, y entonces, ¿sabes qué? Vámonos para la banca, Araujo realmente no ha estado al nivel desde que llegó justamente a la América, Cáceres ya sabemos qué pasa con él, Israel Reyes, a ver, Israel Reyes, una cosa es defender, porque lo mismo le pasó a Daniel Reyes, una cosa es defender la playera del Puebla, y otra cosa es defender la playera del América, entonces ellos tienen que demostrar que realmente la playera del América no les pesa, entonces antes que el portero y que si el americanista tiene que estar contento porque van a cambiar de portero, tienen que ponerse a pensar el mal trabajo defensivo que ha hecho la América. Y una cosa, Dionisio, es defender la portería del Necaxa y otra muy diferente, defender la portería del América, dices que Malagón es un gran portero y hablas de su futuro, pero ¿qué hay del presente? ¿Qué hay de lo que tiene que hacer el equipo del América? Para una institución de este tamaño es suficiente tener a dos porteros de estas características, a Óscar Jiménez y a Luis Malagón, o el América necesita ir por un arquero de mucho mayor jerarquía después de la salida de Guillermo Ochoa? A ver, sé que la historia de la América dice que tendría que ir por un arquero de mucha mayor jerarquía, ¿no? Porque al final de cuentas, este, sí, Jiménez ha sido cumplidor, ¿no? Ha sido cumplidor, pero no es un portero que tenga las grandes cualidades y que en el América, por supuesto, se exige a los porteros. El tema de Malagón, uno pudiera decir, no, pues es que quizá le falta experiencia. Ahora, entiendo que el americanismo y el América exige porteros de mayor envergadura, de mayor experiencia, de mayor prosapia y lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Yo en este momento, pues me la juego ya con Malagón. Insisto, no porque Jiménez lo haya hecho mal, como mucha gente lo piensa, o terriblemente, creo que tuvo sus errores, pero tampoco era para crucificarlo de la manera que lo crucificaron. Hoy no lo veo mentalmente, entonces América se la tiene que jugar con Malagón. Malagón que será uno de los porteros de la selección nacional mexicana en los próximos años. Sí, que el mismo riesgo va a correr Luis Malagón en caso de ser de ahora en adelante el arquero titular de esta América que necesita, coincido con Dionisio, un arquero de mucho mayor gracias Dionisio y continuamos. Ya empezaste a tirar, ya empezaste, gracias.